Hoy es martes y estoy grabando el episodio que subo hoy. La verdad es que últimamente me está pillando el toro con tantos eventos. Entre estrenos y cursos, la cosa ha estado movidita. Que siga así. Que el trabajo es siempre bueno. Ahora vengo recién llegando de Mallorca, del curso intensivo de interpretación ante la cámara que estuve dando allí, y fue fantástico. Me lo pasé en grande. Muchas gracias a todo lo que estuviste de allí. Y muy pronto, ojalá, veréis el resultado del cortometraje en nuestro canal de YouTube. Y bueno, vamos a lo nuestro. Hoy nos toca en Espacio Teatro, el teatro en el Renacimiento. Comenzamos. La historia marca el fin de la Edad Media con la toma de Constantinopla por los turcos en el año 1453. Con la caída de Bizancio o Constantinopla, muchos latinos huyeron a Occidente llevando consigo textos clásicos a los cuales el resto de europeos no había tenido acceso. Esto, unido a otros cambios sociales, hizo surgir hacia el siglo XV un movimiento cultural que buscaba recuperar el arte clásico de Grecia y Roma, al que se le llamó Renacimiento. En el siglo XV, la Europa medieval empieza a decaer y con ella su sistema de valores. Surge así esta nueva época, un periodo de florecimiento cultural y científico que rompe con el teocentrismo de la época anterior. Decía el filósofo griego Protágoras que el hombre es la medida de todas las cosas. Y es esta forma de entender la vida, a grandes rasgos, lo que va a configurar el periodo histórico conocido como Renacimiento, enmarcado entre los siglos XV y XVI, con algunas variaciones según sus regiones. En Italia, por ejemplo, comienza en el siglo XIV y a España llega a finales del siglo XVI, principios del XVII, por ejemplo. El Renacimiento decide abandonar las ideas teocéntricas de la Edad Media y empieza a abrazar formas filosóficas y culturales de carácter antropocéntricas. Esto se traduce en que el predomínio y el poder de la Iglesia Católica se ve afectado y ya la religión no es el tema principal en la cultura europea. El Renacimiento es un periodo de crecimiento económico. El sistema feudal desaparece y en su lugar surge una nueva sociedad comercial y precapitalista organizada ya no en aldeas o villas, sino en ciudades. Las principales, Florencia y Venecia, son dos polos económicos y culturales de gran poder, con una burguesía, la nueva clase social del Renacimiento, muy poderosa. Esta época coincide con una serie de cambios de paradigma que hacen que la ruptura con la época anterior sea inevitable. En 1440, Gutenberg inventa la imprenta, lo que favorece la difusión cultural y la alfabetización. En 1492, el mundo conocido se amplía con la llegada de Colón a América, lo que supone romper con los esquemas mentales de una Europa encerrada en sí misma, pueblerina y autosuficiente. Además, en 1517, la Iglesia Católica sufre un sisma con la publicación de las 95 tesis de Lutero, quien critica duramente las ideas reaccionarias del catolicismo, lo que supone un duro golpe para la hegemonía cultural y política del Vaticano y un avance social y cultural en toda la región protestante. En el plano cultural, el Renacimiento es justamente un renacer de las manifestaciones culturales de Grecia y Roma, del periodo greco-latino, cuyas obras se empiezan a redescubrir tras más de diez siglos de oscurantismo medieval. En el teatro, se vuelve a mirar a los clásicos, Sófocles, Eurípides, Terencio o Plauto, y ahora sin censuras, sin adaptaciones moralistas o religiosas. Se rescatan así los géneros del drama y la comedia para el disfrute de la burguesía y la nobleza renacentista, una élite que empieza a educarse en las universidades y que está deseosa de consumir cultura. Para representar estas obras, la alta sociedad renacentista, además, construye teatros inspirados en la arquitectura escénica de Grecia y Roma. Para ello, se inspiran en la obra Los diez libros de la arquitectura, del arquitecto romano Vitruvio. De esta forma, construyen importantes teatros, como el Teatro Olímpico de Vicenza, obra de Andrea Palladio. Este tipo de teatro tenían un graderío semicircular para el público y detrás del prosenio, donde se desarrolla la acción, se construyó el Frente Escénico. Este elemento arquitectónico, copiado de la Roma Imperial, consiste en una estructura con columnas que sirve de decorado permanente, lo que impedía que el teatro fuese versátil. Todas las obras representadas tenían que ser de autores clásicos. Pero, por otra parte, alejado de ese teatro clasicista de la alta sociedad, nace un género de teatro popular heredero del arte de los bufones y juclares medievales, e inspirado en las fiestas del carnaval. La comedia del arte. Este nuevo formato representa uno de los primeros casos de profesionalización teatral, como ya vimos en el episodio anterior, donde os comentaba los primeros contratos de los que se tiene documento tanto en hombres como en mujeres. En el Renacimiento, gracias a ese nuevo despertar del interés por la cultura, el teatro deja poco a poco de ser un trabajo de aficionados o actores ambulantes que viven de la caridad, a ser un trabajo ya remunerado, profesional, donde algunos actores y dramaturgos empiezan a vivir de su talento artístico. Las compañías de comedia del arte son un ejemplo de ello. Introducen la cortina en sus espectáculos a modo de telón de fondo y basan su espectáculo en el canovaccio, es decir, la improvisación en base a un texto previo. Sus personajes son arquetipos, sea la obra que sea, siempre los personajes se comportan igual y visten de la misma manera, y además llevan máscara al estilo carnavalesco. Uno de los arquetipos de la comedia del arte más reconocibles es el de Arlequino, o Arlequín, un personaje que lleva un traje ceñido al cuerpo, hecho a trozos de telas de muchos colores. Arlequín, heredero directo del bufón medieval, representa al personaje popular, al inmigrante que llegaba a las ciudades en busca de trabajo. Los personajes de la comedia del arte fueron fuente de inspiración para autores teatrales contemporáneos o posteriores, como Molière, Shakespeare, Lope de Vega o Cervantes. Otras innovaciones del teatro renacentista fueron el uso de la perspectiva en los descuadrados o la incorporación de la tramoya para dar espectacularidad a las obras. En Italia, siguiendo la corriente clasicista, se edificaron teatros al estilo antiguo, tal como habían sido en el Imperio Romano, pero sobre espacios rectangulares, ya existentes. Así, adquirieron una forma más parecida a los teatros de hoy en día, a la italiana. Gracias a estos cambios, se descubre la perspectiva con la cual se logra crear la ilusión de profundidad en las pinturas de los decorados. En los teatros más cultos, se puede ver un gusto especial por el refinamiento clásico, tanto de las formas como de los textos dramáticos. Sin embargo, en el teatro popular aparece con gran fuerza la tendencia a la improvisación con la comedia del arte. En la comedia del arte, los personajes eran arquetipos, tipos o modelos fijos definidos por sus máscaras y movimientos. En la mencionada comedia del arte, los actores improvisaban todo el tiempo sobre la base de estructuras definidas, lo que era el cano macho. Eran pequeños diálogos o secuencias ya conocidas o creadas por ellos mismos, que incorporaban según la situación originada en cada momento. En Francia, fue el país que más intentó seguir al pie de la letra la línea clásica establecida por los griegos y los romanos. Esta tendencia clasicista tenía su público especialmente en las cortes, frente a espectadores aristocráticos y cultos. Sin embargo, aunque se escribieron algunas tragedias, éstas no alcanzaron tanto éxito como la comedia francesa de a finales del siglo XVI, derivadas de la farsa ya popular en la Francia de esos tiempos. Como ya hemos dicho, el teatro francés se atuvo a las reglas clásicas, se desarrolló en la corte de los reyes y, como tal, debían sumisión a las reglas cortesanas del buen gusto y tenían lujosas escenografías, se añadían bailes, música y todo lo que supusiera espectáculo. La Academia regulaba el lenguaje y las normas. En la tragedia, sus autores más exitosos son Corniel y Racine, y en la comedia burlesca, Molière. Pierre Corniel, 1606-1684, es el creador de grandes históricos, como Le Chit, obra de éxito arrollador donde desarrolla el desafío de don Rodrigo contra el padre de Doña Jimena, al cual mata precisamente por vengar a su padre Diego Lainez. Otra de sus obras es Horacio, tomado el tema de una obra de Tito Livio sobre el patriotismo. Corniel sigue las reglas de las tres unidades y tiene un perfeccionismo técnico brutal. Sus personajes son muy determinantes en su voluntad y son forjadores de su propio destino. Sus diálogos son vivos, ágiles y dinámicos, con componentes líricos. Por otra parte, otro gran autor trágico francés es Jean Racine, o Racine, de 1639 a 1699, escribe tragedias sobre heroínas clásicas y heroínas de leyendas germanas, como Andrómaca, rivalidad entre dos mujeres, y Figenia, basada en la obra de Eurípides, como ya sabemos fue sacrificada por su padre Agamenón. Berenice exalta la renuncia de Berenice a su verdadero amor. Atalia, donde muestra el sentimiento de la heroína, hija del rey de Israel y la princesa de Tiro. El teatro de Racine es un teatro más poético y de mucha emoción y sentimiento. Sus obras presentan heroínas de pasiones antagónicas convertidas en símbolos. Un destino adverso siempre tiene sus heroínas, los personajes encarnan tipos humanos, hay un respeto también a las reglas clásicas, y fue capaz de crear grandes escenas dramáticas con estilo, cuidado y contenido. Jean-Baptiste Poquelin, más conocido como Molière, nació en 1622 y murió en 1673. Criado cerca de la corte, se educó con los jesuitas y recibió una completa formación. En contra de lo esperado, se dedicó al teatro y deambuló con su compañía por toda Francia. Fue protegido por el rey Luis XIV, consiguiendo grandes seguidores, pero también grandes detractores. Conocía muy bien el teatro clásico y el teatro medieval, pero no tomó como temas cuestiones históricas, sino que sus temas eran los que ocupaban a la sociedad que le rodeaba. Su ironía arremetió contra los vicios de la época. La escuela de mujeres, en la que criticaba la mala educación que recibían las mujeres, normalmente mojigatas, haciéndolas hipócritas que esconden sus sentimientos. Don Juan, o el convidado de piedra, que trata sobre el legendario Don Juan de Tirso de Molina. El misántropo, personaje que detesta la presencia de todo hombre y vive alejado del ambiente mundano y superficial que reina en la corte. El burre gentil hombre, en el que se burla de los nuevos ricos. El avaro, arpagón, su protagonista es como Euclion, de la obra de Plauto. El tartufo ridiculiza y desenmascara a un bribón, hombre que se presenta como devoto, humilde, pero en realidad es un hipócrita que engañarán a Orgón, su protector, y abusará de toda su familia, despojándolo de sus amigos, de su dinero y de su intimidad. Respeta también las reglas clásicas y sus personajes encarnan también formas de cómo ser, como en Shakespeare, el avaro, el hipócrita, un poco tipos de personajes. Desmascara los vicios y la pseudo moral de su época y, por lo mismo, traza una moral a considerar. Utiliza juegos de palabras, guiños, ademanes e ingenio para lograr la comicidad. Las mujeres son muy consideradas en su teatro. En Inglaterra está el llamado Teatro Isabelino, llamado así por Isabel I, reina de Inglaterra desde 1557 a 1603. Ella es su valedora e impulsora, porque tras ella el teatro sería prohibido y los cómicos atravesarían una serie de prohibiciones y obligaciones. Debían representar fuera de la ciudad, más allá del río en Londres. Principalmente nos estamos refiriendo a la etapa gloriosa del teatro de Christopher Marlowe y de William Shakespeare. Sus obras solían ser tragedias sangrientas con venganzas violentas y muertes, dramas históricos de temas medievales o tradicionales y comedias de enredo, obras ligeras con trucos y engaños. En estas obras predomina el texto, es decir, la fuerza de la palabra, frente a los escasos medios de decoración o espectáculo. Todo residía en la caracterización de los personajes, en la muestra de su carácter y en la capacidad de los actores de darles vida. El gran autor de esa época es William Shakespeare. Es el gran creador, junto a Lope de Vega, del Teatro Universal. Sus obras abarcan fantasía y realidad y sus tragedias son piezas maestras de introspección y dominio psicológico del personaje. Hay que decir que bajo la figura de Shakespeare hay varios mitos con respecto a su existencia real como William Shakespeare. Pero bueno, lo que se conoce de él como personaje fue que nació en Stamford-Apon en 1564 y que allí estudió y ejerció de aprendiz hasta los 16 años y en un viaje a Londres descubrió el teatro. Hizo de cuidador de caballos en un teatro, después de actor, de arreglista de viejas comedias y finalmente escribe las suyas propias tras haber pertenecido a varias compañías. Una de ellas, la del Lord Chamberlain. Allí consigue un título de nobleza y tras la muerte de Isabel I en 1603, la compañía se convierte en los hombres del rey y pasan al Black Fries, un local más acogedor y elegante, pero también comienza la decadencia del teatro isabelino. Las comedias son más ligeras y pierden el contacto con el pueblo. Su teatro abarca diferentes subgéneros esenciales. Están las comedias, escritas para la compañía de Lord Chamberlain. Escribió en la primera etapa La feria silla domada. También estuvo Los Hidalgos de Verona, que es la lucha entre el amor y la amistad, El sueño de la noche de verano y Las alegres comadres de Windsor, donde aparecen elementos fantásticos y el juego del teatro dentro del teatro. La comedia medida por medida, tomando el tema de un cuento del de Caberón de Boccaccio. Más tarde, La tempestad, que es una comedia con mucho lirismo y fantasía. Escribe también de tema histórico. Está Ricardo III, el rey usurpador del trono del siglo XIV, Enrique IV, Julio César, Marco Antonio y Cleopatra, y sus tragedias que empiezan con Romero y Julieta, que continúan con Otelo, el rey Lear, Hamlet, Macbeth, y una serie de tragedias que han marcado la historia del teatro. A pesar de su rápido éxito, fue criticado y sus obras fueron víctimas del puritanismo de la época y fue apreciado realmente a partir del siglo XVIII. En el teatro español renacentista comenzaría su sendadura con una serie de escritores denominados como la generación de los reyes católicos, al etiquetar de renacentista la obra de sus autores. Esto no significa que se puedan equiparar todos ellos o que respondan a un modelo único, pues muchos de ellos aún no han roto completamente la tradición con el teatro medieval tan arraigada. Pero sí se nota ya la apertura hacia una nueva mentalidad. Ellos serán los que poco a poco irán construyendo y sentando las bases de lo que será el teatro moderno de España. El impulso del drama, como sucedió en otros géneros, provino del interés aristocrático por la cultura, por lo que aparecerá un teatro cortesano representado en los palacios. En la primera mitad del siglo XVI se pueden observar dos tendencias principales. Por un lado está la continuidad del drama religioso medieval con muchos elementos populares y por otro lado surge el drama profano, inspirado en obras grecolatinas y en la influencia de las compañías italianas que estaban por aquel entonces recorriendo España. Las primeras compañías surgieron por imitación de compañías italianas de la comedia del arte, extendiendo su modelo cómico y popular. A esta primera mitad pertenecen autores como Juan de la Encina, Gil Vicente, Lucas Fernández, Torres Najarro. En torno a la segunda mitad del siglo XVI irá surgiendo un teatro profesional a cargo de compañías estables. Estos empiezan a representar en los primeros corrales de comedias, patios interiores de las viviendas en los que se había levantado un escenario. A esta segunda mitad pertenecen autores como Lope de Rueda o Miguel de Cervantes. En esta centuria también se intentó adaptar el teatro español a la tragedia clásica mediante la imitación de los modelos grecolatinos para intentar satisfacer al público. Su principal novedad fue que añadirían temas propios de la historia nacional. El escaso éxito de estas obras atribuye a que sus autores fueron en su mayoría conversos o descendientes de ellos, ya que atacaban la forma de vida y la ideología del cristiano viejo. A este grupo pertenecen Lupercio Leonardo de Arcanzola, Juan de la Cueva, que introdujo como novedad el romance en el teatro, en la muerte del rey Don Sancho. Todos estos intentos en el siglo XVII serán aprovechados, pero sobre todo mejorados por Lope de Vega, quien como veremos forjará la fórmula definitiva de nuestro teatro al crear su arte nuevo de hacer comedias. El teatro comenzó a ser en España una profesión algo más digna y estable a partir del siglo XVI. Los actores interpretaban personajes fijos, el fanfarrón, el bobo, solían utilizar máscaras y recurrían a la expresión oral y al mimo más que a la palabra. Existieron por aquellos entonces dos tipos de compañías. Las compañías reales, que tenían autorización real y actuaban solo en la ciudad y los cómicos de la legua, que recorrían el país representando sus obras por los pueblos. Aunque en el siglo XVI existe un teatro religioso de tradición medieval y un teatro humanista, el verdadero teatro popular surge en las plazas públicas de la mano de los cómicos. Uno de los géneros más populares eran los pasos. El paso es una breve composición en prosa que se intercalaba en los actos de las obras de teatro, con un argumento sencillo inspirado en los cuentos tradicionales. Los personajes eran fijos, como el bobo, el fanfarrón, y el centro de la acción es la burla. En el paso se desarrolla una imagen de la vida cotidiana, deformando la realidad para divertir al público. Son famosos los pasos de López de Rueda, como las aceitunas o la tierra de Jauja. Otro de los géneros populares fueron los entremeses. El entremés nace a mediados del siglo XVI y en su origen era una pieza de teatro cómico que se representaba en el marco de una obra de carácter más serio, pero cuya trama no tenía ninguna relación argumental con el resto de la obra. Aunque los rasgos propios de este género fueron marcados por López de Rueda, como la brevedad y la comicidad, podemos determinar más extensamente los rasgos de los entremeses gracias a Miguel de Cervantes. En estos, la simpleza del bobo se transforma en necedad o credulidad y todos los personajes adaptan la lengua al estrato social al que pertenecen. De ahí veremos en algunos entremeses un lenguaje marginal, propio de Rufianes. Además, el autor de la obra propiciará los juegos de palabras para provocar equívocos. Como conclusión, podemos decir que el Renacimiento fue de alguna manera el principio de la profesionalización de las compañías de teatro. El teatro volvió a tener un valor social, el teatro volvió a tener un valor social, eso sí, muy diferente al que tuvo en la época clásica. Esta es la época de los grandes autores, Cervantes, Shakespeare, Molière, López de Vega, Calderón y todo el siglo de oro español. Por tanto, en los próximos episodios ahondaremos más en este periodo, en la comedia del arte, en los grandes autores de esta época, para tener una visión más global de lo que significó el Renacimiento para el teatro y para la sociedad. Y hasta aquí, por hoy. Que tengáis un buen puente de la Constitución. Si te gustó este capítulo, suscríbete a Espacio Teatro y compártelo en tus redes sociales o mejor aún, con tus amigos. Y así más gente estaremos habitando en este Espacio Teatro.